Cuando yo ya tenía tendencia, yo ya era de pendejito, ya era putito, ya íbamos disfrazados con Cris Aria, con Perú, o sea, tenía esa cosa. Después, por una cuestión profesional y de relaciones públicas, que yo soy de relaciones públicas, fui relaciones públicas toda la vida, me pasé y por una cosa burocrática, tuve que elegir un disfraz durante años, porque yo quería tirar la pluma por la ventana. Y cuando la traje a Vivi Anderson con ese desparpajo y encima con concha, dije... Claro, porque ya estaba operada, porque yo cuando la conocí todavía no se había operado. ¿Te acordás? ¿Vos la viste? Con Miguel Vicente, ¿te acordás? La Miguel Vidaudifunta, todas muertas. ¿Te acordás, Vino? Con un vestido de Jean Paul Gaultier, con tiras, y acá en el domingo con la concha al aire. Así bajó, y se dio a la fiesta del infierno. Sí, sí. Vos estabas en la mesa de Miguel Berrios. Sí. Ella había pedido atrás, no, por contrato, y cayó. Cris miró con dos metros y atrás cae la señora. ¡Qué verdad! ¿Cómo te fue? Es verdad, sí. Vos me tenías corriendo por las escaleras y yo bajaba justo, no me acuerdo de saber qué, y ahí nos encontramos. Bueno, y entonces a partir de ahí dijiste sí. Ahí dije, yo tiro la concha por la ventana. Basta de todas estas turras, Moria, Nacha, La Borges, todas... Dije, basta, no atiendo más a nadie, porque yo me dedicaba... Mi vida a todas ellas, les hacía la prensa, los cumpleaños, todo. Y dije, ahora soy yo, ahora soy yo, me pongo delante... ¿Y qué fue lo primero? Dime, primero la barba. Te vas sacando la barba para ponerme las tetas. Yo no me quería poner las tetas hasta que no me viera una cosa femenina. Claro. Hoy en día... Aparte el bigote, lo primero que querés, viste, el bigote es como... Las sombras. Sí. Hoy en día, yo digo siempre, inventé el género no binario. Claro. Porque el único loco que salía con gorrita, extensiones, uñas largas, cejas, pestañas, ya culo hecho de los doquis, y todo era yo sin las tetas. Claro. Hasta que yo como... La queer, claro, queer, queer total. Sí, un momento le dije, va, me paraste. O sea, ¿no tomaste hormonas ni nada de eso? No me hormoné, no, jamás. Un macho soy. No tomo hormonas, no, no, nada. No. Es que yo ya tengo tantas operaciones, yo ya quedé como quería quedar. ¿Ah, sí? Sí. Sé que las hormonas van por otro lado, y en algún momento parchecito, algún parchecito y eso. Pero lo loca que soy, imagínate, con una hormona rebota por las paredes, la terapia genética no me haría efecto. Para, contame una cosa. Cuando te operaste, eras Lola, era algo que de verdad... Yo me levanté con estas dos cabezas de enano y me las tapé, porque aparte se estaba muriendo mi padre de cáncer en ese momento, que era un mujeriego terrible, nunca hubo que decir nada en mi casa, todo siempre fue alegría. No tuve que explicarles nada, todo se entendió. Todo majestuoso. Mi padre era más o menos Juan Moreira y cabaretero de cabaret. Entonces, pobre, se estaba muriendo. Nunca me pidió nada, por Dios. Pero yo sola me daba como culpa, ya me había operado las dos cabezas de enano, entonces me las vendaba y me ponía camisolas largas con los jeans. Todo y seguía, porque todavía tenía un poco de mano. Pensando que no se te veía, claro. Y el pobre antes de morir me dijo, yo ya me di cuenta de todo, te hiciste dos tetas así. Es que viste que los padres son una cosa así. Te estuviste escondiendo, sacándela que te hiciste dos tetas así. O sea, fue como la bendición. Pero total. ¿Te acordás que las estrenaste en el móvil que hicimos con BDB? ¡Ah! ¡Las mostraste ese día! ¡Este chiquitito que era papi! ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Me acuerdo, el otro día estuve con la negra que la... Y con la Barbie. La armamos. ¿Y ese día elegiste tu nombre? Ese día Oriana, ¿te acordás? ¿Te acordás con Debrito? Sí. La Debrito siempre me dice que me puso nombre como a los perros. ¿Pero por qué Oriana? Claro, ¿por qué Oriana? No, no, no fue así. Yo elegí Oriana porque Oriana significa hecha de oro. Y como todo lo que hago es un evento, no te compras a casa. ¡Amén! Todo lo que hago se convierte en oro. Muy bien. Me encanta. Hecha de oro. I'm so sorry si estás resentido. Oriana, me encanta. Ori, vos que sos tan... A ver, expresiva. Sí. Porque lo decís todo. Sí. ¿Por qué crees que hay mucha gente... ¿Viste la serie de Coppola? Sí. Bueno, primero preguntarte si te gustó. No, no la vi, perdón. No la vi. Pensé que me estabas preguntando algo de Coppola. Quedé volada. ¿Qué tenés para decir de Coppola? No, Coppola lo amamos. ¿Lo amamos? Lo adoro. Lo adoro, lo adoro. Lo adoraba Diego. Mirá, yo llegaba a los lugares donde estaba Diego o llegaba Diego. Lo primero que hacía cuando se enteraba que estaba yo era que me vayan a buscar. Me pasó un día en el corralón. No paró. De a los gritos me vino a buscar él. O sea, nos amábamos. Nos queríamos con locura. Con el clan Coppola. Todos, todos, todos. Amor puro. ¿Tuviste un romance con Diego? No. No. Cris se rumoreaba en esa época. No, romance no. Romance eterno que lo amaré por el resto de mi vida. Lo adoré siempre. Igual que a Coppola. Oriana. Y si lo hubiese tenido, yo jamás lo hubiese contado. Si hubiese tenido algo, yo jamás lo hubiese contado porque no soy de contar cosas. Imagínate con todo lo que sé. Si contaron. Uno. Uno. Por cierto, paren. Si me pagan para un Netflix. Yo cuento todo. Tengo nuevas fotos. Todo. Y tengo. A ese punto quiero ir y sigo con lo de Cari. Porque decían, de la serie Coppola se dice que no se cuenta todo lo que realmente pasaban. ¿Pasaban cosas muy fuertes en esa época? Lo que pasa es que en mi casa, Libertador y Montevideo, pegada al patio Bullrich, un piso duple. Era como el after de ahora. Claro. Terminaban todos, todos venían a la casa. Cuando no existía la palabra after. Cuando no existía la palabra after, hasta las 2, 3 de la tarde se seguía en mi casa. Ah, claro. Entonces, claro, muchas veces se rumoreó porque Diego salía y que no importaba nada a Diego. Viste cómo era Diego. Le chupaba un huevo. Pero precisamente si hubiese pasado algo, jamás hubiese demostrado. De mi casa salí a Charly García, han salido todos. ¿Y te enamoraste de algún famoso? ¿A nosotros famoso? No, yo no me enamoro. Yo tengo una particularidad de que no me enamoro jamás. Para no sufrir. No, será un mecanismo de defensa seguramente. Y aparte, las billeteras tienen que ser gordísimas. Yo estuve, mirá, han sido Gilles Fournier, presidente del Club Mediterráneo. Ah, perdón amor. Gilles Fournier, presidente del Club Mediterráneo en ese momento, en los 90. Walter Ambler, presidente de Rolex en ese momento. ¿Saliste con ellos? Claro, bueno, pero hoy sí. Porque están todos vivos y coleando. De los años que están, ya me voy. En 20 días, buen voyage. Chao. Buen voyage. Todo todo, aprovechenme. El otro día dijiste lo de la negra que estás recontra bancada. Estoy recontra bancada. Siempre estuve bancada. Siempre estuve bancada. En todos los sentidos, políticamente. Pero ¿por qué? Porque sabes cosas... En la época de Menem entraba y salía como de mi casa. Pero Ori, estás bancada, a ver si se entiende. La verdad, siempre fue la verdad. Porque sabes cosas, vos sos una mujer muy inteligente. No, mirá, sé cosas, sé todo, sé muchísimo. Yo terminaba como Natacha. No, por favor. Por favor, querida, que la amo un beso del cielo con Natacha. Pero por eso, hablando... Qué injusto lo que sucedió, ¿no? Yo la amaba. Qué injusto. La amaba, la amaba, la amaba. Y qué injusto que nunca se descubrió. Tal cual, por eso. Qué injusto. La justicia cerró todo. La justicia cerró todo. Un iPad que nunca pudieron abrir, la verdad. No, cerraron la causa. Injusto. Reablan esa causa urgente. Reablan esa causa urgente. Pero Ulises todo lo que hace y lo que hizo por esa causa es la lucha. Lo que pasa es que Natacha abrió, destapó las ollas. Y todo lo que dijo siempre fue cierto. Natacha destapó todas las ollas. Y bueno, hay que bancársela. Pero bueno, como en todos lados, acá y en Estados Unidos y en todos lados, donde hay plata se tapa, donde hay mucho poder se tapa. Y esto es así. Y acá en este país pasan muchas cosas a ese nivel que vos conocés que no tenemos ni idea. No, no, no. No, 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 no. No, no. Fiestas, famosos, digo, voy a nuestro rubro. Acá estamos en, hay una recesión tan grande que ya no, no, no. ¿A qué nivel decís vos? No, a ver. Cosas que no sé, famosas que podríamos contar mañana un chisme súper mega top y que ni nos enteramos. Romances ocultos, políticos. No, no sé. ¿Antes pasaban más cosas que ahora? Yo estaba aquí, mirá, en la diosa, ¿sabés quién era uno de los dueños? Yo sabía, pero es que no lo sabía nadie. Hugo Anzorregui. Y Cochánzorregui, que era el capo de la SIDE, el número 5. O sea que de mí se decía, mirá lo que estoy diciendo, de mí se decía que yo era un agente encubierta de la SIDE. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.